Yo sé, este es el verdadero Rimoski. Yo sé que te tripea como Pervil lo menea, pero que tu voz sin ese yo te lo doy cojea. Gracias papá Dios, yo soy lindy, no soy fake, cuando en un palotero un artista que me vaquea. Siempre combina con la cartera y la correa, y cuando la goga me ven tirar la toalla y divarea. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como Pervil lo menea. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como Pervil lo menea. Yo sé de la pata que tú cojea, yo sé de la pata que tú cojea, yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que cojea, a ti yo te conozco por la forma que vaquea. Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA, los cueros te soltaron porque tú no te vacías. Ea, tú te embalas, tú no peleas, te quedo esta engolla porque tú todos los choteas. ¿Qué es lo que tú dices? Vaquea, vaquea, a tu jeba no le ha dado porque es una farisea. Pasale el batón a lo que vive engogiando, después tú lo ves, lambiendo y mamando. Yo sé de las patas que tú cogeas, por los siglos de los siglos, tú eres clavo de mi aldea. Tanto que ranea, no lava ni presta la bandea, tu dolor es que me supera y te gane la pelea. La gente ahora se está preguntando, me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero de lejos te está acechando, pa' darte que tú mismo aterrices. La gente ahora se está preguntando, me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero de lejos te está acechando, pa' darte que tú mismo aterrices. Yo sé de las patas que tú cogeas, yo sé de las patas que tú cogeas. 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 Estamos claro del código que es lo que divareas. Tú no eres de nada, manito, tú no peleas. Tú solo tiras pa'lante cuando chivateas. Pasar el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves lambiendo y mamando. Pidiendo bebida en todos los coros. No tiene ni palma al boro, fuera de coro. Me busco lo mío solo. El verdadero co-colo en la calle más frío que el polo. Con vaquero y el fecho aquí te la ponemos de cualquier modo. La rabia no sale por los poros. Yo sé de las patas que tú cogeas. 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 Vaquero el cantante, los raperos, está bien ahí. Chimbala de este lao, la fucking para. Char y la jefa, la que controla chimbala de este lao. Vamo allá. Fecho el troteao, la bestia del género. Esto es una película, te lo dice el químico, el tramega. King Daddy, Beethoven. Miro de verdad, no de boca chica, te lo digo yo. La perversa, la mujer de yo. Vámonos de aquí. Yo sé de la pata, que tú correas. Yo sé de la pata, que tú correas.